Bueno, y ha habido otra cosa que nos ha llamado la atención, que es que la semana pasada, en la jornada, no sé si fue el 22 o 23, no me acuerdo cuándo jugó, por primera vez creo que en la historia, corrígeme que tú eres el de los datos, han pasado ya por la liga un abuelo, un padre y un hijo, los Yofresa. ¿Los Yofresa? Sí, señor. Sí, sí, ha debutado con Moraván Candorra, David Yofresa, hijo de Rafa, sobrino de Tomás. Efectivamente, y su abuelo, ahora mismo ya no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, Josep María, Josep María o Josep María. Y jugó en los años 60, ¿no? Efectivamente, efectivamente, con lo cual tres generaciones y nos han mandado un vídeo muy bonito, que os lo vamos a compartir con vosotros, de esta, en fin, rara avis, que es que haya tres generaciones de jugadores que hayan logrado jugar en la máxima competición. Más de la misma, con los días de la misma que se llama, que se pasa en la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!